Soy el teniente Alejandro Molina Terron, en cuadro del batallón de tapadores 6 de paracaidistas y me encuentro en la localidad de Landete, una de las afectadas por la dana, cuya subida del río ha tirado el puente que une las dos zonas del pueblo. Entonces yo, más tres tapadores, hemos venido aquí a montar dos pasarelas para así habilitar el paso peatonal. Actualmente los habitantes del pueblo tienen que dar un rodeo de unos 6 kilómetros para cruzar de un lado al otro. La pasarela tiene una capacidad que aguanta a tres personas a la vez y tiene una longitud ahora mismo de 12 metros para salvar la luz que provoca el río. Hay dos pasarelas, una en cada sentido para evitar así aglomeraciones y así poder darle viabilidad al pueblo y que los niños, personas del pueblo puedan cruzar con tranquilidad.